¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a PICA, esto es Programas Inteligentes con Adolescentes y estamos felices de poder llegar a ti con la mejor información, o sea que prepárate porque se vienen cosas muy pero muy interesantes, vamos a ver los titulares del día de hoy. ¡Hoy en PICA! Te presentaremos un reportaje Ailín Kempohista, además en el Express Alisa, una niña que viajará muy pronto a Marte. Y no te pierdas tu eco PICA, los arbolitos son realmente importantes, todo esto y mucho más en el programa que más te entretiene y más te informa, porque estar informado es... ¡SEXY! ¡PICA! ¿Quién fue el osado en decir que las chicas no tienen fuerza, que las chicas no tienen poder, que las chicas no pueden defenderse? Vamos a conocer a Ailín, una chica maravillosa que nos cuenta su historia con el KEMPO. ¡Vamos a verlo! Hola, soy Ailín por PICA, soy Sinta Madan y estoy en KEMPO KARATE. Yo practico KEMPO KARATE cuatro años, entré a los cinco. Tengo nueve y estoy en KEMPO KARATE todavía. Vi a un niño en la tele que estuvo en KEMPO KARATE. Dicen que le pegaban en la escuela y entró en KEMPO KARATE. Aprendió hasta los catorce o quince y así se descendió, porque en mi curso de antes de las más paredes me molestaban mucho. Estos son mis trofeos de KEMPO KARATE. Yo gané en la policía, donde la Sensei Paola. Me gané estos cuatro trofeos. KEMPO KARATE. Hay ocho cinturones amarillos, naranja, lila, azul, verde, punta, mazón, mazón, café, negro, punta, anzoja. Yo tengo desde la amarilla hasta la mazón. Tengo. KEMPO KARATE. KEMPO es una defensa. Es una defensa para defenderse. Si un chico te molesta, tienes que hacerle lo que te enseña tu SIHAN. SIHAN es un maestro que nos enseña. Puñete, patada, mazón, y todo eso. A veces tengo miedo, a veces no, porque a veces algunos son torpes, así los tienen los señas. KEMPO KARATE. KEMPO KARATE. KEMPO KARATE. KEMPO KARATE. KEMPO KARATE. No hay que fingir, no hay que, cuando te desmenes fuerte no, ¿ves? Te duelen fuerte y tienes que aguantarte. Las cartas son para defenderse de altas personas, son cinco, seis o nueve, puede ser tambien. Si voy a trabajar, voy a ser instructora. Así voy a ser. ¡Wow! O sea que ya sabes, ten mucho cuidado si te cruzas Ailín por la calle porque podría darte tu merecido. No, Ailín, gracias, de verdad. La nota está maravillosa, lo que haces es maravilloso, inspiras a mucha gente. Gracias. Los estudiantes chinos que copien en los exámenes tendrán antecedentes en su país. Últimamente se ha descubierto a casi 2.500 estudiantes que copiaban usando celulares y aparatos de alta tecnología. Pero no eran solo exámenes de colegio, también en pruebas para universidad y becas internacionales. ¿Tú qué opinas? 200 jóvenes voluntarios y guardaparques de La Paz recogieron más de una tonelada de basura en la represa Inca Chaca. La actividad fue iniciativa de la gestión ambiental de la alcaldía y al terminar la actividad, los mismos chicos sugirieron hacer una campaña de plantación de árboles y cuidado del medio ambiente. Desde Estados Unidos llega Alisa a contarnos que el 2033 tiene planeado un viaje muy, pero muy particular. ¿Adivinas a dónde se va? Nada más y nada menos que a Marte. Vamos a verlo. Todos tenemos grandes sueños cuando somos niños. Ser médicos, ser abogados, ser superhéroes, viajar a la luna o más allá. Pues para Alisa Carson estos sueños son más que una fantasía. Alisa tiene 13 años y ella está decidida a ser la primera persona en pisar Marte. Y no, no se trata de un sueño loco. Incluso la NASA ha confirmado que es muy probable que suceda y que Alisa se vaya para siempre a Marte el 2033. Claro, no es así nomás de querer hacerlo y luego irse. Alisa ha estado entrenando intensamente los últimos 9 años. Imagínate que así con sus 13 años ya sabe hablar español, francés, chino, aparte del inglés, claro. Todo esto sin olvidar sus actividades de niña. Alisa es una muestra de que no existe un sueño demasiado fantasioso. Con voluntad y trabajo cualquiera de nosotros puede llegar a Marte. ¿Alguna vez te preguntaste por qué es importante plantar árboles? Todos sabemos que los árboles nos proporcionan oxígeno, pero ¿sabías que las raíces de los árboles sujetan el suelo y evitan derrumbes? También los árboles nos dan madera y otras sustancias para producir aceites, medicinas y hasta papel. Sin bosques los animales se extinguirían y lo peor es que el calentamiento global se saldría de control. Ahora ya tienes más motivos para cuidar y amar a los árboles. ¡Eco Pica! Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Esto es Pica, programas inteligentes con adolescentes. Ya sabes que estamos en la página web www.pica.com.bo Que puedes visitarnos en nuestro Facebook como en nuestro YouTube. Se viene la radio Pica, la revista Pica. Agárrate. Muchas sorpresas para el 2015. Que te vaya bien. Nos vemos mañana. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!